¿Qué hubo, compadre? ¿Qué no somos machos? Muy machos, compadre. Unos tequilas, ¿eh, da? No, yo no dije otra cosa, compadre. ¡Pero antes! ¡Ay, qué! ¡Qué respete! ¡Ay, rocota! ¡Quiero desordenarme! ¡Otra vez! ¡Ándale, carmel! ¡Sí, sí! ¡Sí! Pues bueno, calopea, mami, calo, calo, calopea, mami, ahí. Calopea, mami, calo, calopea, mami, como ibas. Quiero que? Ciondo, ¿qué? Cioto, 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 cioto. ¡Ay, sueltan las trepas que eran buenas que eran! ¡Oiga! ¡Polega, tú andas por ahí mirando! Calo, 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 calo. ¡Qué, qué, lo siento, lo siento! Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, arriba con la colacraide. ¡Quiero que me quiera como yo quiero 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 quiero! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! Volvemos, la fiesta con los carnalis Vamos que quiero chupar hoy Vamos todo el mundo con la fiesta con su humor Vamos que quiero chupar hoy Vamos todo el mundo para la fiesta con su humor Con el amor con su humor Vamos por la fiesta todo el mundo con su humor Con su humor con su chor con su olor Vamos lo mundo in Ponte tu chort, tu chort, tu chort, tu chort Ponte, ponte, ponte tu chort, tu chort, tu chort Y tu gordo también es mor GOR, QUE TOR, QUE NOR, QUE TOR Uy, que sí, que sí, que me loro Dj 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 Gracias.